Salte de mi vista Salte de mi vista ¿Por qué no respondo? Que esto ya se ha puesto un poco peligroso Mi forma de mirarme ya no es como antes No sé por qué se te noten los ojos Y es que tú, y es que tú me gustas Y yo a ti te gusto Y eso me preocupa un poquito Y hasta yo me asusto Y es que tu mirada A mí me provocas Y hasta siento ganas mi vida De besar tu boca y te digo Salte de mi vista ¿Por qué no? ¿Por qué no respondo? ¿Por qué no respondo? Salte de mi vista ¿Por qué no respondo? Eso me preocupa Me estás provocando Provocando a besar tu boca Me estás provocando Esa mirada tuya Y yo noto algo raro Y eso es lo que a mí me asusta a mí Esa mirada tu boca Cachimbo, cacacachimbo Y agarre esa pareja por esa cintura Un, dos, tres, yo contaré Y si me provocas, yo te besaré Un, dos, tres, yo contaré Y yo contaré hasta tres Y si me siguen mirando en la boca te besaré Y si no lo baila Es porque no baila Es porque no baila Es porque no moza Es porque no moza Uh, uh Es porque no baila Es porque no baila Es porque no baila Y si no baila Es porque no baila